¿Está mal si uno lo tilda o lo señala a Grigol como un maestro? No, no, de ninguna manera. Creo que él ha sido el maestro por la forma de conducir que tenía, por la forma de enseñar. Es el título que le corresponde. La mayoría de los profes hacen un proceso, empezás en divisiones inferiores o después vas a trabajar a la C, a la B, al Nacional B. Yo, del lugar que tenía en mi trabajo, pasé a trabajar en primera división. Tuve la suerte de estar 10 años con un tipo que me enseñó todo. Yo tuve la universidad con él. Quizá la forma de ser, la forma de explicar las cosas en el vestuario, los ejemplos de él, lo jerarquizaban por encima de la media y le daban ese rótulo. La información que teníamos de él antes de conocerlo periodísticamente, por lo menos la que a mí me había llegado, era errónea. Y la verdad que al conocerlo, sin duda que el título de maestro le quedaba perfecto. Una de las cosas principales que él siempre trataba de, no de obligarnos, pero sí de que hagamos, que estudiamos algo más. Un título terciario, la universidad, lo que fuera. El viejo te cuidaba. Aparte hubo tanto Chirola Romero como Mariano Messera que tuvieron una baja nota y ese día él los mandó al banco y ninguno de los dos jugó. Vos tenés dos posibilidades, o ser entrenador, que es una, o ser entrenador docente. Él era un entrenador docente. Yo de eso, en Ferro por ejemplo, nos citaron una tarde pretemporada a los chicos de los 75, el Bocón Torre, Chaparro. Dijimos, uy, qué bueno, vamos a hacer un entrenamiento con los de primera. Nos pusieron en fila, así, toda la larga, una bolsa de semillas, la sembró toda la cancha. No sabés lo que fue, es una anécdota que, bueno, de esas tipo de atreo tiene mil. Vamos, Loto, Loto, Loto. Vamos, Loto. Vamos, Loto. Vamos, Loto. Ahora sí. Y el que se trae el chicle perdió. Aquí se viene, Gimnasia. Aquí está el Lobo. Aparece Gimnasia. En esta noche de Loma de Sonora para el partido final, Gimnasia quiere estar en la Copa Marcosur. Tiene que ganar, busca el triunfo. Aquí está el equipo de La Plata. Acá está Gimnasia. Ahí rima el equipo de Timoteo Grigol. Ha venido una buena cantidad de público de Gimnasia esta noche. En un partido que es televisado, en vivo. Sí, tendremos 1.500 personas y seguramente gente que está llegando ahora todavía, ¿no? Ahí está Gimnasia en el campo de juego. El último partido de los Andes en primera, al menos por este año. Y Gimnasia buscando ingresar a la Marcosur. Muchas cosas en juego. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy, pero muy buen mediodía para este día jueves en el Show de la Red. Con esa mezcla de sensaciones. Y obviamente la tristeza, porque Carlos Timoteo Grigol ya no está más entre nosotros. Pero también con el orgullo, ¿no? En tan solo una pequeña presentación. Advierte uno y ni que hablar en redes sociales. Lo que ha significado Timoteo para Las Palmas, para Córdoba, para Ferrocarril Oeste, para Rosario Central, para Ferrocarril, le decíamos, perdón, perdón, para Gimnasia Grima de la Plata también. Por nombrar solo una pequeña partecita de su historia. Y por eso, lamentablemente pasa a veces esto de, muchas veces, valorar cuando ya no están. Pero creo que las definiciones, como la del profe Valdecanto, de decir, yo hice la universidad junto a un tipo, él era la universidad al lado mío. Bueno, ese legado que te llevas de respeto, yo vuelvo a plantear esto muchas veces, cuando vos ya no estás, lo que los demás dicen de vos, como lo veíamos recién, es el mejor regalo para tu familia y para lo que queda de vos en este lado cuando la vida continúa. Bueno, comenzamos el Show de la Red hasta las 2 de la tarde. Abrimos el WhatsApp al 351-803-6661. Bueno, para los mensajes, obviamente, que vamos a hablar de talleres y el gran triunfo ayer en Brasil, anoche en Brasil, su primer triunfo en la historia, jugando en Brasil ni más ni menos, con ese cabezazo de Diego Valoyes. Pero era una manera distinta de comenzar hoy el programa. Señor Diego Mirraji, Gastón Conela, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Por suerte, ¿cómo va? Por suerte una persona de 86 años que, por suerte, digo, insisto nuevamente, no tenemos que decir que los reconocimientos se tienen que hacer en vida, porque ya se le hicieron en vida a Timoteo Oribol, porque Las Palmas tiene un predio que se llama Carlos Timoteo Oribol. Del cual él se dio a las tierras, ¿no? Exactamente. Ni más ni menos. Y el legado ha sido tan importante, porque lo escuchamos a Darío Cavallo, quien estuvo en Ferro, en Gimnasia de la Plata con él, pero que también tiene una relación familiar junto con Timoteo Oribol, hablando de esto de las semillas. Y Las Palmas, ayer, en el día de ayer, justamente un día antes que muera Carlos Timoteo Oribol, realizó una actividad que la vamos a poder empezar a repasar en fotos, con toda su estructura de fútbol, no solamente primera división, sino también de juveniles, en el predio. Y es lo que queríamos mostrar, porque el legado va mucho más allá de lo que una persona hace en vida, sino también después de estar en vida. Y Las Palmas, fíjense, lo que hizo en el día de ayer, porque nosotros queríamos mostrar esto, de cómo los chicos absorben lo que los grandes les enseñan. Y eso es lo que se produjo a través de Timoteo Oribol y el predio nuevo que va a tener Las Palmas. No en el predio que se llama Carlos Timoteo Oribol, sino en el nuevo, en la Avenida de Circunvalación, que es tremendo, el predio que se viene con la plata de Sarabia, con la plata que le va ingresando al club. Y fíjense, porque ayer juntaron a todo el plantel de primera división y también a todos los chicos de inferiores para hacer el día de limpieza del predio. O sea, se imaginan ustedes un predio que está, o nosotros ya mostramos algunas imágenes en el canal, que estaba prácticamente, era todo descampado, pero era yuyo por todos lados. Y Las Palmas, con mucho esfuerzo, lo fue poniendo y acondicionando para que ustedes vean las imágenes que tienen hoy. Pero todavía falta un montón. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron a todas las divisiones inferiores, más la primera división, a juntar piedras en baldes. Lo mismo que le hacía hacer Timoteo a los chicos, que lo contaba Darío Cavallo, de sembrar la cancha. Bueno, hicieron eso. Y eso es pertenencia y eso es sentir que sos parte, no solamente de un lugar porque vas a jugar, sino que también es tu lugar que vas a utilizar. Y, por supuesto, también, Diego, en esto de lo que hablabas, muy buenas estas fotos, en donde Juan Carlos Olave, que está muy activo en redes sociales, Juanca, también publicaba, ¿viste? Estaba buscando para leer. Hoy entrenamos de una manera diferente. Hoy entrenamos voluntad, compromiso, solidaridad y, sobre todo, el sentido de pertenencia, puso Juanca en Twitter, con nuestro club. Un poquito de todo ayuda a lograr objetivos grandes. Predio deportivo del Club Atlético Las Palmas, un sueño más cerca. Y la foto de la selfie que publicaba Olave, esto que bien decía Gastón, está muy activo, Juanca, en Twitter. Olave y Cavallo, Juan Carlos Olave y Darío Cavallo, no solamente son los entrenadores de la Primera División, sino que son dirigentes del club. Es una situación que los que conocemos nuestra liga entendemos, ¿no? Entendemos que un dirigente puede ser el mismo entrenador. Si vos vas al fútbol profesional, sería una locura, ¿no? Pensar en esto, que el dirigente es el entrenador. Juan Carlos Olave, junto con Darío, insisto, se ponen adelante, junto con los Chiatti, y que son la misma camada, digo, ¿no? Porque son de la misma edad. Todos juntos van adelante con estas cuestiones que son muy importantes. Porque esos pibes que hoy se enteran que murió Carlos Timoteo Oribol, y que su predio se llama Carlos Timoteo Oribol, también saben que estas actividades se las hacía hacer Timoteo a los más grandes. Es interesantísimo. Timoteo que jugó en Las Palmas al fútbol, que Timoteo, recordemos, fue campeón de Copa América en el año 59, jugó en Selección Argentina. La camiseta está en el Club Las Palmas. La camiseta 5 de Timoteo está en un cuadro allí, para que la gente lo recuerde, está en la sede del club. Y es el técnico, si se quiere, no solamente por el legado, sino también por los títulos más importantes de nuestro fútbol. El técnico cordobés más importante. Campeón del Nacional con Rosero Central en el 73. Campeón de Metropolitanos con Ferro en el 82 y en el 84. Un Ferro que peleaba ante el River de Kempes y en la Boca de Maradona. Digo, partiendo tanto, ¿no? O sea, con la austeridad de Ferro. Con 80.000 socios en ese momento. Ojalá que alguna vez lográramos eso. Yo veía, le decía hoy, repasaba varios videos, ¿no? De Timoteo y por eso decía en un momento, veo uno que él dice, yo a cada club que llegué, nunca pedí nada. Bueno. Me lo arreglaba con lo que tenía. ¿Qué tenés? ¿Tres pelotas? Dije, dale, vamos con tres pelotas. No era que, che, no, yo, si no me ponés vuelo en Charter, Habitación Suite con doble somier. Y un Ferro que es envidia para todos porque obviamente estaba en ese Ferro, León Nasnudel, en el básquetbol. Y estaba Velasco en el volei, ¿no? O sea, tres nombres tremendos. Nasnudel, Diego. Y Nasnudel le enseñaba, y en realidad Grigol le preguntaba a Nasnudel, ¿cómo se hacían las cortinas en el básquetbol para implementarlo en el fútbol? Y ese Ferro del 82 y del 84 cuenta, todos los que lo han visto jugar, que se cansaba de hacer goles de cabeza a partir de las cortinas del básquetbol. O sea, esos clubes sociales que nosotros tanto ignoramos y tanto nos gusta, lo hacían realmente participar. O sea, nombraste tres personas que fueron pioneros en las diferentes disciplinas deportivas. Vole, básquetbol y fútbol. Por eso Ferro tan grande, por eso Ferro en caballito es tan grande, incluso más. Timoteo sale campeón con Atlanta, es ídolo de Atlanta, dentro de las historias que tiene Timoteo en su vida. Y ahí lo conoce a Nasnudel. Nasnudel en realidad de Atlanta lo lleva a Ferro. Así es la historia. Y termina siendo tan grande Ferrocarril Oeste. Pero la verdad es que hoy tienen el orgullo y el honor de un tipo que, como bien decía, era profesor. Yo hoy remarcaba, los colombianos, por lo general a los entrenadores les dicen profesor. Porque tiene esto de ser docentes, además de estar enseñando, de estar ayudando al jugador a tratar de marcarles el camino, de qué está bien, de qué está mal. Porque podés jugar bien o mal en un partido, pero ser una buena persona. Ser una buena persona, estar ahí para ayudar y contener, porque todos tienen sus problemas. Y lo que siempre decimos, por ahí uno va a la tribuna y se la agarra con el 4. Y vos no sabés el 4 de la semana que tuvo. Bueno, por decirte un ejemplo. Pero entonces, a eso voy cuando siempre Timoteo se lo destacó como un papá. El Beto Marcio, que lo puso en Twitter. Fuiste mi papá, le puso el Beto. Y como él un montón, o como contaba recién la anécdota, que era Mesera y no sé si el Yagi, que dijo que tenían un mal resultado en un examen y los mandó al banco. Y estaba peleando gimnasia del campeonato, que lo perdió con aquel gol de la Chancha Amazoni, que creo que el país odió. El gol de la Chancha Amazoni, porque en aquel campeonato, yo me lo acuerdo, año 95, no me lo olvido más, San Lorenzo gana en la cancha de central con el gol del Gallego González. Y como nunca, porque todo el mundo se sentía identificado con Timoteo por los valores, por la enseñanza, por el ejemplo, te podría asegurar que el 97% del país quería que gimnasia fuera campeón, porque era el ejemplo. Ganaba el bien, ganaba el educado, ganaba el que hacía las cosas correctas. Cuando tantas veces uno en este país ve ventajeros, que por ahí le va bien y dice ¿Puedes ser loco que este tipo, que encima que hace trampa gana? Bueno, era todo lo que estaba bien Timoteo, sin embargo aquella vez el destino le dijo que no. Porque hizo un gol mazón, insisto, en la plata ante gimnasia, y aquella victoria de San Lorenzo le dio el título al San Lorenzo del Bamiro Beira, ni más ni menos. Bueno, hay que contar también algunas cuestiones, mientras ahí justo nos da el ok Darío Cavallo, nada más ni nada menos para hablar, le decimos a nuestro productor, producimos prácticamente al aire, que lo podemos sacar ya a Darío para contar y charlar estas cuestiones. Hay un partido también emblemático en donde Martín Palermo jugando para Boca, el Martín Palermo platinado, o sea el que recién pasaba de estudiantes, de estudiantes a Boca, ustedes saben lo que es estudiante y gimnasia, ¿no? Para la plata. Y en donde Boca estaba peleando el título contra River, y donde jugaba Boca contra gimnasia. Y el gol lo hace Martín Palermo, y Martín Palermo sale a festejar desaforadamente, obviamente convertir un gol en un partido muy importante contra tu archirrival, en realidad de la cabeza de Martín. Y cuando va corriendo pasa por delante de Timoteo, y cuando llega a Timoteo, se frena, se da cuenta de dónde estaba, le hace este gesto de perdón y le da la mano a Timoteo. La verdad, una imagen que es tremenda, tremenda y que lo pinta de cuerpo y alma, no solamente a Timoteo, sino también a Martín Palermo, y lo que significó para la plata. Bueno, lo que generaba, Diego, era lo que generaba, porque para que, digamos, Palermo ha tenido esa reacción y después frenar, significa todo esto, ¿no? Porque además te genera respeto, las personas con el ejemplo te generan respeto, entonces eso es lo que generaba Timoteo Grigol. Para los más chicos, claro está, recordamos a aquel hombre que cada equipo, o al equipo que dirigía, en el túnel o en la manga, los saludaba con un golpe en el pecho, un cachetazo, y vamos adentro. Una de las pequeñas cosas que los de una edad más joven pudieron alcanzar a ver de Timoteo Grigol, que sin duda, como lo reflejamos en el comienzo del programa y la palabra del protagonista que tenemos en línea, va a dejar mucho para seguir acordándose de esta gran persona que marcó un antes y un después en el fútbol, sin duda.